En MySemana número 115, arroba Ocarcede, el tema para esta semana, Haciendo el Trabajo. El trabajo nos da muchas satisfacciones, eso sí, haciendo las cosas bien. En esta ocasión les traigo una canción de Roberto Carlos, ¿Qué será de ti? con mi versión en el 4 venezolano. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días, anocheció y necesito saber, ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber, toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida, no sé si gustó más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa, la vida nos está dejando atrás, yo necesito saber, ¿Qué será de ti? Ven, que esta sed de amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo amor, yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa, la vida nos está dejando atrás, yo necesito saber, ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¡Gracias!